Agradezco a todos que estén en esta sesión. Muchas gracias por su participación. ¿Bibi? ¿Estamos ok? Perfecto, súper. Porque estamos transmitiendo en línea al mismo tiempo, así que hay muchas cosas que coordinar a la vez. Quiero agradecerles a todos su participación. Me acompaña hoy día un gran panel que vamos a ir presentando con mi compañera Natalia, aquí a mi izquierda, a medida que vayan hablando. Así que para partir con este segundo, primero que nada, les damos la bienvenida a este segundo día de contenido de la cuarta conferencia Ciro Project para América Latina y el mundo hispanoparlante. Tenemos el honor de estar acá en la sede de las Naciones Unidas en Viena, Austria, de la mano con Ciro Project, organizando la catorceava, si no me equivoco, conferencia Ciro Project, la décima acá en las Naciones Unidas y la cuarta para el mundo hispanoparlante. Así que, para dar inicio con esta breve, breve ceremonia de apertura del segundo día, quiero darle la palabra a mi compañera Natalia Guala para presentar al primer expositor. Buenos días a todas, a todos y buenas tardes. Vamos a saludar también a un lado y otro del Atlántico, para quienes están aquí presentes, pero también, como decía Natia, para quienes nos acompañan de manera virtual a través del streaming. Muchas gracias por unirse nuevamente a esta ceremonia de apertura de la cuarta conferencia de Ciro Project para el mundo hispanoparlante, para Latinoamérica. Además de darle las gracias también a Natia por compartir de nuevo este espacio, vamos a dar paso a las palabras de bienvenida. Hoy tenemos, como bien lo señalaba ella, un panel bien interesante. Y, en primer lugar, queremos presentaros a una persona muy importante en este contexto, en esta conferencia. Él es el director de Ciro Project, es uno de los miembros de la Junta de la Fundación EFE. Ayer estuvimos con Martin, el presidente de la Fundación EFE, y hoy tenemos con nosotros a Michael Fenbeck. Él nos acompaña, tiene una extensa trayectoria y una consolidada formación en todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales. Está incorporado no solamente en la Fundación EFE, sino en diferentes entidades del mundo europeo y también del mundo internacional. Y, bueno, nos hace el honor de acompañarnos en esta apertura. Tiene poquito tiempo, así que yo no ocupo más de él para poder escucharle directamente a Michael. Muchísimas gracias, Michael. Bienvenido. The floor is yours. Thank you so much. So, my name is Michael, Michael Fenbeck. I'm the CEO of the Ciro Project. I have to excuse myself for speaking here in English. My Spanish is reduced to some song titles like Not Tengo, De Nero, or Vamos a la Playa, or Feliz Navidad, which will not really help here. So, excuse my English. We are really happy and proud to have this now ongoing cooperation with Fundación Descobre in general, but also with the Ciro Project Conference here, IBE America, here in Vienna. I think it's a great work that we are doing together here, and let me also express my thanks to the whole team and also the support from Fundación ONCE in making this all happen. It's the second day, so I don't have to introduce you to any details. I think you will hear a lot of new innovations from all related to independent living, political participation, community living. And, yeah, give the floor back to, I think, Carola, you're next in line. Yeah, thank you. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Decíamos que, bueno, tenía muy poquito tiempo, pero que realmente para nosotras y nosotros es un honor poder contar también con la presencia de Ciro Project a nivel internacional en este segundo día para América Latina y el mundo hispanoparlante. Voy a reducir la velocidad para que tanto la interpretación en lengua de signos como quienes nos siguen por Internet puedan aprovechar también esta ceremonia de apertura. A continuación nos acompaña la directora ejecutiva de Fundación Descúbreme, Carola Rubia. Ella, bueno, es quien ha liderado esta alianza estratégica entre Ciro Project, entre la Fundación Excel y la Fundación Descúbreme, para poder trasladar la experiencia global al ámbito hispanoparlante. Y, bueno, tiene también una gran trayectoria en el mundo social desde hace diez años, pero también más de veinte años en el mundo de las compañías multinacionales, en diferentes puestos de dirección. Y, bueno, gracias a eso hoy lidera una fundación chilena, pero con una gran proyección internacional, y que ha llegado hasta Viena, hasta Austria, para cerrar el círculo y llevar el Ciro Project con más cercanía al mundo hispanoparlante. Carola, muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, María Ignacia. Para los que no me pueden ver, y, bueno, ya todos me conocen, soy Carola Rubia, y hoy día ocupo lentes rojos, pelo café y una chaqueta color azul. Bueno, bienvenidos de nuevamente a nuestro segundo día de jornada. Tal como he podido compartirles estos días, para nosotros el sentido de poder fortalecer y expandir el alcance de la plataforma Ciro Project en tanto América Latina como en España, es que desde el 2018 estamos fuertemente trabajando de la mano con Fundación ESLE y Ciro Project. Hemos tenido la oportunidad en estos cuatro años de publicar y difundir mucho material del que ya existe en Ciro Project en español, ya que creemos que los diferentes contenidos sobre las buenas prácticas y políticas que se han presentado en Ciro Project estos años han permitido reducir las barreras, y lo importante era, y quizás lo más principal para nosotros, era poder empezar a reducir la brecha idiomática y de conocimiento que existía. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de manera independiente en todo el mundo, con una autonomía, con un poder de decisión, alzando sus voces para que puedan ser escuchadas siempre y teniendo el derecho de ejercer y expresar libremente sus opiniones con total accesibilidad y uso de la información disponible. Vida independiente también incluye participación política. Si pensamos en la noción de la ciudadanía y en que todo ciudadano tiene derecho a opinar, a participar y a decidir sobre sus aspectos políticos de su comunidad, región y país, tenemos que pensar en los derechos civiles, en los derechos políticos que deben ejercer, involucrándose en todo tipo de decisiones en cada uno de nuestros países. Lo anterior no tiene relación solo con la posibilidad de ejercer un voto, sino de poder ejercerlo o poder demostrar posición o participación política en elecciones, que sean accesibles para todas las personas, con la libertad de poder informarnos, decidir con el derecho a buscar a nuestros representados o hacer nuestra propia autorrepresentación y con la facultad de poder ejercer cargos públicos y políticos, como cualquier otro ciudadano que represente todos los intereses de la ciudadanía. Esta instancia que hoy día nos convoca en Ciro Project, donde vamos a hablar de vida independiente y participación política, nos recuerda nuestro compromiso en tres puntos importantes. Primero, la promoción de la igualdad, la inclusión y la no discriminación hacia las personas con discapacidad. Segundo, con la exigencia y las deudas pendientes que aún existen en nuestras sociedades, estados. Y tercero, con el fortalecimiento político de soluciones prácticas e iniciativas informadas, creativas e inclusivas, que podamos proponer y replicar en el mundo. Por último, como embajadora de Ciro Project, quiero seguir generando alianzas. Y ese es el objetivo que nos convoca hoy en día, para poder expandir el impacto y el conocimiento que tiene esta plataforma, que es Ciro Project. No solamente en América Latina y el mundo hispanoparlante, sino que realmente tengamos un mundo sin barreras, un camino por recorrer, y cuyo objetivo de todos nosotros sea la plena inclusión de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por haber participado y tomarse el tiempo. Para nosotros es una tremenda inversión poder estar, y la verdad una alegría, compartir con ustedes día a día. Y bueno, un pequeño regalo que les quisimos hacer antes de entrar a esta conferencia fue un baile típico chileno, donde la guasa y el huaso, que viene de la gallina y el gallo, tienen una relación de cortejo, de cariño entre uno y otro. La verdad es un honor para nosotros, por lo cual decidimos compartirlo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Caro, por tus palabras, por tus inspiradoras palabras. Ya que tuvimos un pequeño cambio de agenda, vamos a invitar a Caro a acercarse un poco, porque si no estamos todos muy lejos. Después hacemos el cambio del nombre, o como tú prefieras. Súper, sí, para que no quedemos tan dispersas. Bueno, agradeciéndole enormemente las palabras a Carola, Caro, como le decimos de cariño, que es nuestra directora ejecutiva en Fundación Descúbreme, me toca el enorme desafío de presentar a la mujer que está sentada a mi derecha, Estefanía Mirpuri. Ella es actualmente la directora ejecutiva de la Fundación 11 para América Latina, o FOAL, como también la pueden conocer. Pero más allá de eso, Estefanía tiene una inmensa trayectoria como defensora y promotora de los derechos de las personas con discapacidad, desde 1999, si es que recuerdo el año incorrecto desde su biografía, pero particularmente de las personas ciegas y con baja visión. Y además, recientemente también es miembro del directorio de la Asociación Internacional de Discapacidad y Desarrollo. Así que yo creo que estos datos hablan por sí solos y quiero darle a Estefanía ahora unos minutos para que nos dé su bienvenida. Porque para nosotros, precisamente, el trabajo a nivel iberoamericano es fundamental y no podría ser posible sin la participación y la cooperación de una organización tan relevante para nuestra región. Pues muchísimas gracias, Nacha. Muy buenos días a todas y a todos. Buenas tardes para las personas que nos siguen desde el otro lado del Atlántico, como decía también Natalia. Me gustaría comenzar esta breve intervención en primer lugar por felicitar la iniciativa de esta conferencia Siro Project y, por supuesto, por hacerla llegar hasta la región latinoamericana. Nos decían al principio que es la cuarta edición. Esperemos que puedan venir otras muchas más. Y no queríamos, desde FOAL, perder la oportunidad de felicitar, como digo, por la iniciativa. Y, en segundo lugar, agradecernos el poder participar en esta sesión inaugural, en el segundo día de la conferencia, para la Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina. Es un auténtico placer el poder acompañar en esta sesión de apertura para la región y para la comunidad hispanoparlante. Precisamente, venimos de celebrar hace unos minutos un evento paralelo, un side event, con motivo de nuestro 25 aniversario. Este año 2023 es un año muy especial para todas las personas que conformamos la gran familia de FOAL, ya que desde hace un cuarto de siglo que la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE, decidió extender su solidaridad fuera de nuestras fronteras, fuera de las fronteras de nuestro país, de España, y hacerla llegar a una región tan importante para nosotros como es la región latinoamericana. Nuestra Fundación trabaja en 19 países, los 18 de habla hispana, más Brasil. Trabajamos específicamente para el colectivo de personas con ceguera y baja visión con un objetivo fundamental, que no es otro que tratar de favorecer la inclusión social de estas personas en todos y cada uno de los ámbitos de la vida. Que las personas con discapacidad visual puedan tener una participación plena en la sociedad, tal y como dice parte de la temática de la conferencia del Ciro Project este año. Eso lo hacemos posible, como no puede ser de otra manera, gracias a tantas y tantas personas, a tantas organizaciones, con las cuales conseguimos generar alianzas, ya que solos, como todos conocemos, no es posible. Y esas alianzas, ese trabajo colaborativo, ese trabajo de cooperación para el desarrollo, pues nos permite llegar más lejos y estar al lado de quienes más lo necesitan. FOAL, como entidad vinculada y, por tanto, como parte del Grupo Social 11, lleva 25 años demostrando su compromiso y estando cerca de la región y de las personas con discapacidad de los distintos países que conforman la región latinoamericana. Y ese compromiso no se manifiesta solo en FOAL. Seguro que en otras ocasiones se ha tenido también oportunidad de llegar, como desde otras áreas del Grupo Social 11 también se trabaja en la región, gracias a través de la internacionalización de algunas de nuestras empresas, del Grupo Empresarial Ilunion, que conforma el Grupo Social 11, como hemos sido capaces de llevar la experiencia del empleo, de la rentabilidad social, del empleo de personas con discapacidad, que no está reñida ni mucho menos con esa rentabilidad económica, pues a países como, por ejemplo, Colombia, o cómo trabajamos también desde otras áreas al lado de cada uno de los estados, de la región ya no latinoamericana, sino iberoamericana, a través de ese programa iberoamericano de discapacidad. Por lo tanto, nuestro compromiso es de largo tiempo y, como digo, bueno, pues estaremos cerca siempre de aquellos que más nos necesitan, cerca de las personas con discapacidad y, en el caso de FOAL, cerca de las personas con discapacidad visual, haciendo efectiva esa inclusión social a través de líneas de trabajo tan importantes como la educación, el empleo, la rehabilitación y habilitación, que nos permite obtener la autonomía personal que necesitamos para realizar con esa autonomía cualquier actividad de la vida diaria. Trabajamos también en favor del fortalecimiento del movimiento asociativo, tan importante que no sería de la sociedad civil si no estuviera bien vertebrada, bien fortalecida, con formación y capacitación para todos y cada uno de los miembros que conforman esas organizaciones y que colaboran tan estrechamente para conseguir que la sociedad sea cada día una sociedad más inclusiva y que las políticas públicas sean también cada día más inclusivas. Es verdad que los auténticos responsables, los auténticos garantes son los estados, pero si la sociedad civil no estuviera ahí trabajando duramente, trabajando fuertemente, pues estaríamos en otro estadio. Así que, sin más, reiterar nuestro agradecimiento y felicitar por la iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias Estefanía, estamos muy felices de contar contigo en este panel de conversación y por supuesto enormemente felices y honrados de los 25 años de trabajo de FOAL en nuestra región porque sabemos que es inmensamente necesario y si no fuera por organizaciones como todos los que estamos sentados acá el día de hoy, estaríamos enfrentándonos a muchísimos más retos todavía. Ahora, pensamos cómo hacer una ceremonia, entre comillas, una ceremonia, un saludo un poco menos formal, un poco menos protocolar, porque tenemos muchísimos saludos de inauguración siempre. Y en esta oportunidad queremos innovar un poco en el espíritu de Zero Project. Y lo que le queremos mostrar a continuación es un corto. Este corto proviene del Festival Cortos de Encierro, que como bien dice su nombre, se desarrolló durante el encierro que todos enfrentamos durante la pandemia de COVID-19, que todavía no se va al 100, pero ya al menos podemos estar acá reunidos en persona. Este Festival de Cortos de Encierro fue comisionado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y llamó a todas las organizaciones que trabajan con o para personas con discapacidad, o bien directamente a personas con discapacidad que desarrollaran material audiovisual a submitir sus cortos para ser presentados en este festival. Por supuesto, son muchísimos, son más de 12 los que quedaron finalmente en el festival. Ojalá tuviésemos tiempo de verlos todos, porque son todos maravillosos y están todos en YouTube a todo esto. Pero hoy día queremos presentarles uno. Este corto se llama Independientes, proviene de México, y estamos conversando en esta conferencia, ¿no?, sobre vida independiente, que mejor que este corto, precisamente, que trata de estos temas. Entonces, luego de ver el corto que van a ver acá en la pantalla, entonces vamos a hacerles un par de preguntas a nuestras directoras ejecutivas acá presentes, y con eso luego daremos paso a la segunda parte de este contenido. Así que, sin más, le pido a nuestro maravilloso equipo audiovisual al fondo que nos comparta el corto, por favor. Imagina que estás en una ciudad donde los muros son tan altos, las escaleras tan empinadas y las puertas tan estrechas que es imposible acceder. Donde todas las calles son un laberinto enredado, y el mapa que tienes, si te dan uno, no lo hicieron para que lo entendieras. O está rodeado de personas y parecer invisible, porque tus decisiones no se tienen en cuenta. Imagina no poder ir a la fiesta que quieres con tus amigos y amigas, o al parque, o a un concierto, porque necesitas a una persona que te ayude y no tienes a nadie. Imagina ser un adulto y no poder decidir qué comer, cómo vestir, a qué hora te levantarás de la cama, o a dónde irás de vacaciones, porque te tratan como a un niño. Imagínate que por el solo hecho de ver, pensar y sentir el mundo desde otra perspectiva, seas condenado al aislamiento y la discriminación. Imagínate estar en un lugar oscuro y ser el único que no llega a la salida, y que tu voz no sea lo bastante fuerte. Para gritar que tú también tienes derechos. A ti no te ha pasado nunca, ¿verdad? A mí sí, porque soy una persona con discapacidad. En los países de nuestra región, queremos que quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, garanticen políticas públicas para la inclusión y la libertad de las personas con discapacidad. Queremos tener en las vidas independientes y en la comunidad. Como sacado a la persona que se encuentra, esperada en extinción, te una y ponga atención y mucho más oscura. A través de diseños universales que aseguren ciudades incluyentes. Donde transitar libremente entre puertas, rampas, rincones y amplias banquetas. Señalización con símbolos fácilmente reconocibles, etc. Para ir a conciertos, cines, bibliotecas, albercas, o entrar en un hospital o en una escuela y sentir que nos entienden e incluyen. Teniendo asistentes personales para personas con altas necesidades de apoyo, que nos acompañen en nuestras decisiones y deseos cotidianos, que nos ayuden y nos permitan programar nuestro futuro, organizar nuestro día a día y participar de la vida en comunidad. Un asistente personal que sea mis ojos, mis oídos, piernas y manos, pero que nunca decida qué vida debo vivir o cómo hacerlo. Un asistente personal que no funcione como cuidador, sino que me haga caso para que yo pueda tener control sobre mi vida. ¿Por qué? Porque queremos elegir dónde y con quién vivir, cómo viajar, cómo y cuándo amar sin temor ni barreras. Porque queremos ser presidentas, jueces, periodistas, psicólogos, policías, ingenieras o maestros. Porque yo no quiero que me bañen, ni que me vistan, ni que me cocinen, sino que me ayuden para que yo lo haga. Porque no queremos que otros decidan por nosotros qué ayuda necesitamos. Queremos que nuestras voces sean escuchadas, aun cuando no tenemos la razón y queremos hacer cosas tontas como todo el mundo. ¿No? Muchísimas gracias al equipo técnico que nos está apoyando con la presentación de este corto, que nos toca temas fundamentales, todos los temas que estamos conversando en esta conferencia, sobre la necesidad de entregar a todas las personas, sobre todo a las personas con discapacidad, que muchas veces han sido pasadas a llevar, que sus voces no han sido escuchadas, la posibilidad de elegir quiénes quieren ser, cómo quieren vivir y qué decisiones quieren tomar, como cualquier persona. Yo creo que todos los que estamos en la sala tenemos eso más que claro, sin embargo, desafortunadamente esta todavía no es la realidad en todas partes, por lo tanto, los invito a seguir trabajando en lo que estamos haciendo, por supuesto, pero también a compartir este tipo de materiales, que son un poco más interactivos, muestran otros mensajes y además vienen de las voces de las mismas personas por las que estamos trabajando. Este no es el único, como les comentaba, el BID comisionó 12 cortos, si no me equivoco, y están todos disponibles en YouTube y luego se los podemos compartir, porque son todos muy entretenidos y muy interesantes. Este era un poco más serio, claramente, pero era el más apropiado para el tema que estábamos conversando el día de hoy. Así que ahora quisiéramos conversar un poco sobre el tema, ¿no? ¿Con qué mensaje nos deja este video que acabamos de ver? Y por mi parte, como representante hoy día de Fundación Descúbreme y también de Ciro Project, quisiera preguntarle a Carola, nuestra directora ejecutiva, ¿cómo estamos desarrollando en Fundación Descúbreme iniciativas que promueven los cambios que están siendo requeridos y pedidos, como los que mencionaban en este corto? Gracias, Nachita. Lo interesante es que partamos y lo que tratamos de hacer en Fundación Descúbreme es de partir de respetando los derechos de las personas. Hace ya dos elecciones atrás, en nuestro país, vimos la necesidad y nos acercaron en realidad a la necesidad algunas personas con distintas discapacidades, su intención de poder votar en las elecciones. No recuerdo bien, digamos, fue de las presidenciales anteriores, no las últimas, y ahí nos dimos cuenta lo importante que era poder generar los espacios para que las personas con discapacidad pudieran sufragar. De ahí tuvimos la oportunidad de juntarnos con algunos organismos públicos del gobierno de Chile, donde comentamos este escenario, esta situación, y años después tuvimos la grata sorpresa, y esa es una de las iniciativas que hoy día estamos presentando como ganadoras en Zero Project, que el CERVEL había implementado una iniciativa para poder facilitar el voto de las personas con discapacidad. La verdad es que, como articuladores que hemos, en lo cual, digamos, Fundación Descúbreme, ha tratado de trabajar todos estos 12 o 13 años, nos ha permitido levantar iniciativas para que los actores que realmente tengan la capacidad técnica, tengan el conocimiento, y aquellos que quieran implementarlo, finalmente lo pueden llevar a puerto. Así que, un poco, eso es la intención de lo que promueve Descúbreme. Este es solamente un ejemplo, pero también hay diversos. Como, por ejemplo, cuando, en términos de políticas públicas, se estaba discutiendo en el Congreso, el ingreso familiar de emergencia, donde no se estaban incluyendo las personas con discapacidad, y, bueno, una conversación sencilla, simple, con senadores y diputados que sí estaban interesados en el tema, finalmente pudimos entregarles información estadística de cuántas personas podrían llegar si es que eran incluidas las personas con discapacidad y con pensión de invalidez en este ingreso familiar de emergencia, y lo que supimos es que al día siguiente había sido votado de manera positiva. Entonces, son pequeños detalles, granos de arenas, en los cuales vamos armando un puble con diferentes piezas. Eso. No sé si hay alguna otra idea, María Ignacia, que se te ocurra que podamos mencionar. Gracias, Caro. Yo creo que hoy día, como organización de la sociedad civil, yo hago la pregunta y yo misma la respondo. Es muy importante estar siempre mirando qué está pasando, estar un poco a la vanguardia, porque llevamos muchísimos años trabajando, como muchas organizaciones en Chile, que es nuestro escenario, por la inclusión laboral, por ejemplo, y por cerrar la brecha educativa, que evidentemente son trabajos que no podemos detener porque son brechas que siguen existiendo. Pero hoy día, afortunadamente, a mi parecer, existen muchísimas más organizaciones, como todos los que estamos acá, que estamos trabajando en eso, lo cual me parece maravilloso. Pero también nos abre la oportunidad de conversar sobre otros temas, de ver, bueno, ya que tenemos una gran base de organizaciones que están trabajando con esto, ¿dónde más podemos aportar? ¿Qué más podemos hacer? Y ahí, a mí, personalmente, por mi formación profesional, el compromiso que hemos tomado como Fundación Descúbreme para promover la participación política, la participación cívica de las personas, garantizar que sus voces sean escuchadas en el ámbito público, me parece extremadamente relevante, porque ese es el ámbito donde se toman las decisiones, finalmente. Y cuando podemos influir desde ese nivel hacia abajo, entonces estamos haciendo un cambio que puede tener un gran impacto en las vidas de todas las personas. Así que esa es mi opinión personal, evidentemente estamos trabajando en muchas más cosas, pero creo que hoy día el principal compromiso de estar siempre mirando qué hace falta, y tener la apertura también de trabajar otros temas y de buscar la experticia para poder abordar estos temas, como el acceso a la justicia, el acceso a la participación política, es fundamental. Así que no tenemos tanto más tiempo, así que le voy a dar la palabra a mi colega acá, Natalia, para que podamos escuchar la opinión, otras opiniones. Muchísimas gracias, Nacha. Y bueno, siguiendo en esta reflexión que nos plantea un poco el corto, en cuanto a las barreras que las personas con discapacidad podemos encontrar en diferentes entornos, a esto que tanto Carola como Nacha señalaban, de promover la participación, y claro, en esta conferencia en la que hablamos de participación política, de tecnologías, pero hablamos de vida independiente, de autonomía, para cerrar esta primera reflexión de la mañana, yo quisiera invitar a Estefanía justamente a compartir la experiencia que desde la FOAL se promueve en la región de América Latina, en relación a promover esa independencia, esa autonomía, a través, por ejemplo, del fortalecimiento de las organizaciones de personas ciegas y con baja visión, a través de proyectos específicos, y dar ese paso que decía Nacha, ¿no?, identificar lo que falta, pero también qué podemos hacer, Estefanía, en la región, gracias al apoyo a la cooperación internacional, en este caso, como lo puede hacer la FOAL, la Fundación 11 para América Latina. Pues muchas gracias, Natalia. Desde FOAL lo comentaba en mi intervención previa, precisamente una de las líneas de trabajo, una de nuestras principales líneas de actuación es la relacionada con lo que nosotros denominamos fortalecimiento asociativo, que permite, en definitiva, la participación de todos y cada una de las personas que conforman esas organizaciones. En el caso de FOAL trabajamos con organizaciones de personas con discapacidad visual, pero, evidentemente, lo hacemos también de manera coordinada, como no puede ser de otra manera, con colectivos, con otro tipo de discapacidades. Haciendo también nuestro el lema de la propia Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nada para las personas con discapacidad sin las propias personas con discapacidad. Para eso es fundamental que las personas con discapacidad tengamos el nivel de formación, el nivel de capacitación que nos permita alcanzar un nivel de empoderamiento suficiente como para poder reclamar, reivindicar nuestros espacios y, en definitiva, nuestros derechos. FOAL trabaja bajo un enfoque muy determinado, que es un enfoque que estoy segura de que compartimos todas y cada una de las personas que estamos presentes en esta sala, que es el enfoque de derechos. Nosotros, en todas las actuaciones que realizamos, procuramos poner a la persona en el centro de nuestros trabajos como sujetos activos de derechos. Huimos, aunque es verdad que todavía está presente en algunos de los países y en algunas de las acciones, ese enfoque todavía asistencial, pero para eso trabajamos, para ir transitando desde ese enfoque hacia un enfoque absolutamente de derechos humanos. Y eso lo procuramos hacer con un enfoque también integral. Yo hablaba de otras líneas, como son la educación, el empleo… Ambas son servicios importantes para lograr una inclusión social. Pero si no contamos, por otro lado, con una autonomía personal adecuada que nos permita llevar esa vida independiente, transitar, coger un transporte colectivo, acudir al colegio, desempeñar en su momento un puesto de trabajo, si no contamos con la autonomía necesaria para hacerlo, pues no vamos a conseguir alcanzar un nivel educativo o un trabajo. El poder reivindicar esos derechos y que sean las propias personas con discapacidad quienes lo hagan, yo creo que es una tarea importantísima para la cual trabajamos muchas organizaciones y para la cual trabaja FOAL. Tener una participación plena en estos ámbitos es muy importante, pero necesitamos alcanzar una participación en todos los ámbitos de la vida, incluido también, y aquí hago mías las palabras que decía Nacha hace unos minutos, también la vida política, porque efectivamente es ahí donde se toman las decisiones y nosotros queremos ser parte también de esa toma de decisiones, no queremos que nos digan qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, sino nosotros formar parte de todo ese proceso, porque somos quienes mejor conocemos nuestras propias necesidades y no solo queremos, sino que tenemos derecho a formar parte de ese proceso y decidir qué está bien y qué está mal para con nosotros. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias también, Carola, por acompañarnos en esta apertura que, bueno, además de inaugurar el segundo día de la conferencia para América Latina y el mundo hispanoparlante, nos permite reflexionar, como decíamos, y gracias también a Nacha por traer este corto, acerca de las temáticas que nos ocupan en el día de hoy. Y muy rápido, muy rápidamente, vamos a dar la bienvenida a nuestra panelista principal, que nos acompaña de manera virtual, de manera online, para hablar precisamente de participación política, la participación política de las personas con discapacidad en primera persona, cómo podemos garantizar, cómo podemos promover que la participación política desde todo punto de vista, pero muy particularmente en el ejercicio de los derechos políticos, se pueda ver ejercida de manera plena por todas las personas con discapacidad. Le vamos a dar la bienvenida a Ana Díaz Alonso, ella es consejera del Grupo Social 11, encargada de políticas sociales y consejos territoriales, tiene una amplia trayectoria dentro del Grupo Social, más de 20 años en diferentes responsabilidades, pero bueno, ella misma seguramente va a compartir también parte de su experiencia, que no hace más que resaltar y reivindicar la temática que nos ocupa en esta jornada, que es precisamente la participación política, ella que ocupa este tipo de liderazgos en una organización tan importante y tan grande como es el Grupo Social 11 en España. Ana, bienvenida, esperamos que nos estés escuchando y bueno, te damos ya paso para que puedas compartir la temática de la jornada de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.